¿Puedo? A veces te tocan como trozos de chocolate muy grande y la lotería ¿Te gusta el chocolate? A mí no también ¿Suscríbete y emocionará? ¡El mal joder! ¡Mi celular va a explotar! ¡Dio mío! ¿Jun ito en serio o no en serio o no en serio o no en serio? ¿Por qué ponen ese? ¿Te están comiendo? Es un muy amiguenos ¡Ah! ¡Ah! ¡Claro! Porque tiene helado ¡ 여러 escenarios! ¿Qué? hay un video de mi padre con mi hermano de bebé mi hermano estaba ahí desde el sitio y mi padre era así y cuando iba, mi hermano estaba vacío y le ponía comida aquí y me iba a ir o sea, lo ponía aquí y me iba a ir pero tu hermano es mayor, bueno mi hermano es mayor ah, tú viste el video y a lo yo voy a instalar el video y te va muy gracioso es una foto, no me acuerdo ¿ves mi celular cómo va? no, pero yo lo veo bien mi hermana te invita a un hermano y dos yo soy amigo de堯 KLBN ¿Hace falta un abanico? ¿Quién? ¿Quienestwo? ¿Quienestwo? ¿De웠ina? Solo allá, sí, yo lo veo solo allá ¿Sí o lo veo? Toda situación 89 2000 Ah, sí te gustaba la cual decía ¿Qué? ¿Cuál es tu lugar favorito de Perú? ¿De Lima? ¿De Lima o de Perú? ¿De Lima? No te he llevado, ¿no? No Ya sé ¿Quieres que te lleves? ¿De Barranco Bar? No ¿Quieres que te lleves? Que es buenido Es un malecón Yo siempre iba ahí ¿Malecón? Sí, yo siempre iba ahí a reflexionar ¿Qué es un malecón? ¿Es como barras verdes? Sí ¿O un barque? Sí Esa es la cuestión ¿Qué fue el primero? Huevo ¡Hola! Sienta lejos a reflexionar. ¿Qué me has dicho? ¿Se lleva? ¿Se lleva? Ahí no está bien. ¿Está aquí? Malecón. Sí, ya me voy mañana. Bueno, no mañana. Bueno, casi que hoy. Porque mi vuelo es de madrugada. Al cañón. ¡Ay, cañón! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! ¡Sí, no, no, no! Ya me voy. Mira, lo terminé, ¿eh? Y normalmente yo no lo termino. Estabas... sediento. Un bursámico. ¿Quieres comprar agua? Sí. ¿Esto no hay avión? Sí, todo. Ahora San Mateo. San Mateo, mi favorito. ¿Eh? Un agüita fresquita. Gracias. Tirito. Mi vuelo sale a las 12.40. Me da mucha pena porque perdí dos días por enfermarme. Me da mucha pena. Es que estaba muy mal. Me sentía fatal. No sé qué me pasó. Dije que me enfermo con mucha facilidad. Me gustaría volver por el invierno. Me voy a Paraguay. Me voy a Paraguay. Se va con pantalones. Es que creo que engaña porque desde el departamento, en la ventana entra mucho miedo. ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve? ¿Quién sabe? ¿Cuándo vuelve? Ojalá vuelva algún día en invierno. ¿Cómo está? A ver si tengo ir el vasito. Pero siéntate. ¿Se acuerdan cuando yo estaba en Texas? Y... Y no sabíamos cuándo yo volver. ¿Cuánto fue? Como dos años, ¿no? Hasta que nos volvíamos a reencontrar. Dos años. Dos años. Un año o dos años. ¿Suerás hasta el 2026? Ahora. Una noche. Dime absentia. ¿Se acuerdan los piedritos? ¿Sí? ¿Sí? A ver. A ver. Hay que darle helado. Hay que darle heladito a los perritos. Gracias. ¿Ves? Yo no he visto perritos en la calle. Eso me pone muy feliz. Al menos en la zona en la que yo estaba no hay perritos. Bro, ¿es buena esta agua? No la conozco, pero es en vidrio. Con tevita. No, o sea, no te vas a mandar. Bro, ¿verdad? Agua sin gas, pasteurizada y alcalina. Tiene pila. Alcalina, me acuerdo. ¿Sabes que yo, chica, comí una pila? Sí. ¿Te la tragaste? ¿En serio? Era una pila de reloj. Estaba con la pila de reloj, acostada en la cama y ya estaba lamiendo. Y recuerdo que me gustaba porque como que te lo preguntaba, ¿vale? Bueno, se hacía como algo raro. Y de repente me la tragué. Y a mi madre le digo, ma, ¿qué pasaría ser una niña? Me trago una pila, por así. Y mi madre pues ya me conoce y me dijo, pues si no va al hospital, puede morir. Y yo, me trago una pila, mamá. Y me dieron muchísimo yogur para ir al baño. Pero no puedo ser posible, pero como yo soy una princesita y no voy al baño. ¿Sigue la pila ahí? Sí, sigue la pila ahí. A lo mejor por eso, yo me pongo un pelo también. Claro. Es verdad. Debe ser por eso. ¿Y sabes qué también pasó? Mi perrito me trago una pila de reloj. Es genético. ¿Y cómo así? Pues era mordé la pila y seguimos toda la lengua, ¿verdad? ¡Qué burro! ¡Qué burro! ¡Qué burro! Yo lo había dejado a soltar, no sé. ¡Qué burro! Seguimos toda la lengüita. Y sábado va a beato. El tonito negro se llama como mi perro. Se llama Luca. Y cuando fui a Don Mamino, la primera vez, en el semáforo, hay un perrito que se llama José Luis. El blanco, el blanco se llama... No te acuerdo. Tenía la etiqueta, y el perrito se llama José Luis. José Luis. Pero llamándose José Luis. Claro, ¿no? Qué triste. Me llamó el perrito. Y era un perrito bonito. Me llamó José Luis. Luis Alberto, que es el perro. ¿Cómo podría ser el segundo nombre Luca? ¿Qué pega con Luca? Luca Sebastián. No. Luca... Luca Modic. Uh, estaría bueno. Luca Sebastián. No. Luca Modic. Crack. Luca... Luca Uchoa. Luca Modic. Luca Ronaldo. No. Mira, ahorita salimos, te buscamos. Y yo estamos acá, al costado de La Rústica. ¿Pro? Sí, 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 sí. Yo ahorita salgo, y da vueltas, y ahí estamos. Y yo salgo, salimos, que en dos minutos. Tiene más chocolate, que en el helado. Sí, bueno. De acá, nos vamos. Al arcomar, o... No vamos a comer por la brasa, hasta que baje el sol. Luego vamos al arcomar. ¿Qué prefiere? Sí, pero sí, en el al arcomar hay un barro, ¿sí? ¿Había bien un barro está ahí? Creo que es más largo. ¿Cómo va a ser malo? Si es una... No sé, bueno, vamos a seguir. Creo que sí, no estoy seguro. ¿Sí, no? ¿Hay? Sí, sí, ya le saco una foto. Vale. Vamos a ir al arcomar, a par de chicken, pero esto fue de la brasa. Y te vas a Paraguay. Paraguaya. Uy, algún día conoceré Paraguay. Algún día. Algún día. Lejano. Muy lejano. En cinco años. Ya. Les dejo este lado a ustedes. Como un sorbete. ¿Ya lo quieren? Ya lo hice por año. Ah, tú quieres chocolate, mamá. Si no hay Paraguay, no hay extensible, dices. Se ponió todo. Se ponió todo. Te pusieron de la espalda, parís. A la mierda. Mis apas, soy el señor de atrás. Ay, qué despido. ¿A qué te gustan más? ¿Los perritos o los barrios? No, me da igual. ¿Me da igual? ¿Ya has tenido perritos alguna vez? Tuve uno de pequeño, pero me murió la cabeza. Nada más. Pues, ¿qué es lo que me da? Era de la calle, bueno. Y ya estaba grande. De ahí, intenté tener uno, un Purutoy. De un amigo que tuvo su camada. Y nada, no pude aguantar. Porque como ya estaba en la universidad todo el día, no quería dejarlo solo. Entonces dije, no, te lo devuelvo. Y nada, solo gato. Pero sí me gustaría tener dos Dobermans con su collar de cuba. Sí, pero no. ¿Cómo que no? No, porque al lado, la abuela se le tenía, tenía un botalazo. Yo no le acuerdo. Entonces va a tener este rojo, ¿no? Sí, es rojo. Y lo vas a educar con su perro madre. No. Una pinta. Ajá. ¿Pero ganando de orden? No me gusta. ¿Por qué? No, no, no. A tener un perro chiquito. ¡A tú! Bueno, tenlo, pero no lo tengas así con cadenas. Pero le pongo una cadenita, ¿no? Para que sea pachero. Una cadenita así. Ajá. Ah, bueno. Pero más gruesa, pues. Ya vamos, ¿qué está esperando? ¿Está esperando? Sí, no va a recoger ti. Ah. Hay que salir y ya está dando vuelta. O sea, que Chachi despida de los peritos. Si quieren despidir de los peritos, a mí me encantan los perros, chicos. Yo nunca he tenido gatito. No, Paraguay. Es de Chapampa. Es que lo malo es que yo me enfermé. Es una pena. Es que de verdad, yo estaba fatal. Yo fui a Asia porque digo, ¿de qué me sirve quedarme sola? Aquí me enfermo más y de repente tengo que ir al hospital de urgencias y estoy solita. Llegamos a Asia. Saludé a Globlog, a Juli. Y dije, chicos, me voy a dormir. Me entré en la pieza y ahí no salió. Go Paraguay. Go Paraguay trending topic en Twitter. ¿Eh? ¿Quieres que te dé el agua? Sí, por favor. ¿Este es tuyo? Sí. ¿Tú no la quieres? No. ¿Quieres tomar de la terminación? Se la pones delanterito. No creo. Ok, voy a desconectar esto. Go Paraguay trending topic en Twitter. ¡Ay! Se fue el perito. Toma. ¡Same Paraguay! Hashtag. ¿Same Paraguay? Oye, ¿habrá gente de Paraguay que me ve? Gente, hay gente de Paraguay que me ve. Creo que no hay nadie en Paraguay que me ve. Mira, la verdad. Es que yo creo que Paraguay no consume mucho Twitch. Como que está creciendo el mundo Twitch. Yo. ¡Ay, qué mentirosos! ¡Same Paraguayo! ¡Same Paraguayo! Llega Paraguay y se hace invisible. ¡Tú! ¡Tú!